Los trabajadores de la fábrica de alambres con púa y electrodos Gonzalo Esteban Lugo del municipio de Nuevitas recibieron la condición de vanguardia nacional de manos de dirigentes del partido-gobierno y la CTC provincial y municipal en acto efectuado en la entidad. Walter Simón, miembro del Buró Provincial del partido, reflexionó sobre la necesidad de continuar trabajando en pos de mantener esta condición. Yo creo que a pesar de todas esas limitaciones y de todos esos asuntos, hay que decir que hay un resultado detrás de todo eso. Y ese resultado seguirá siendo creciente y seguirá multiplicándose en la medida que el factor fundamental que lo ha traído ustedes hasta aquí siga creciendo. En el acto se reconoció a trabajadores destacados de las diferentes áreas de producción, así como dirigentes sindicales con resultados positivos. También se estimuló a Isabel Garrido, cuadro que se destaca como líder natural apoyando todas las actividades sindicales. Felicidades a este aguerrido colectivo, costenta además la condición de proeza laboral. Leticia González Pando, Televisión Camagüey.